Este es en Italia, este es Gary Lineker, un hombre que, bueno, la verdad es que la imagen está como que no para esta hora, pero bueno. Ah, cómo no. Gente, el concepto de los mejores, cómo se usaban, ¿no? Cómo se usaban en esa... Sí, sí. Mira, le pasó lo que está en este momento haciendo pinillos. Sí, hombre. Finalmente ya no le ganó, no se aguantó. Y ahí, mira, ya ni se podía parar. Y se tuvo que ir arrastrándose. Y ahí se va. ¡Épale! ¡Épale! ¡No, no! Eso no va a ser fácil, Miguel, las transmisiones. No, 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 en el terreno. No, pero tampoco las transmisiones. No pides tiempo y vas al baño. De repente sí va, sí va, sí va. Oye, ¿sabes a quién le pasó? ¿Sabes a quién le pasó así? ¿Cómo se dice? ¿Tú recuerdas a Sebastián Abreu cuando jugaba con Monterrey contra Jaguares? Ah, sí. En un partido en Tuxtla Gutiérrez. Él pide, va a arrancar el segundo tiempo y él no sale. De repente el piojo de verdad dice, ¿y el loco dónde está? Ah, el loco cuando sale de la cancha le pregunta al piojo, se ve en la toma, se ve cómo le dice, ¿dónde estabas? Y le dice el loco, estaba. Así le dijo. Oye, el caso más recordado de este tipo de situaciones, pues aquí en México fue el del Fugas Martínez, ¿no? El portero del conjunto de Monterrey. ¿El Fugas? Estaba, estaba... ¿Cristian Martínez? No, no, no. Este... Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, de ahí nació el Fugas Martínez, ¿no es Cristian Martínez? ¿No es reciente? Pues sí, de los noventa. ¿Cuánto reciente estamos? No, hace veinte años. ¿Hace veinte años? Bueno, noventa y noventa y ocho. Primero del pichón de Jaspérez, Cristian Martínez. No, no, Cristian Martínez no es el portero. Ahorita te digo cómo se llama... José José Zibarra. No, no, no. Te pido Martínez, y de hecho, inclusive jugó en San Luis también. Bueno, el portero este... Adelante Martínez. Ah, bien. El Fugas Martínez, este, en pleno partido, este, le dice al árbitro, árbitro... Tapón. Tiempo. Tapón. Voy al baño. ¿Cómo haces? Y se va al baño. El partido se detiene porque, bueno, el portero, hasta que no esté listo, no se puede reanudar el partido. Por restar del reglamento que pueden pedir permiso para ir al baño. El portero sí. ¿Cómo en la escuela? Hasta que... ¿Al portero sí, nada más se le dio? Solamente al portero. Porque el jugador de campo puede salir. Está cañón, ¿no? Sí, pero el Fugas Martínez va al baño. Este, obviamente, imagínate la afición. Regresa a los vestidores y pues la rechifla, ¿no? Al portero. Porque, este... Todo esto se seca en las manos. ¿Te acuerdas de Golcochea? Sí, cómo no. Es que cada vez que se iba a su equipo a penales, él iba al baño durante una Copa América y decían que a él le gustaba lavarse las manos. Este, o se polveaba la nariz, ¿no? Hay muchos... Eso era otra cosa. Casi como que de cábalas, ¿no? Decían que él de cábala, antes de los penales, iba al baño, ¿no? Sí. Es otra cosa. Oye, si alguien tiene el nombre del Fugas Martínez, ¿no? Ricardo Martínez. El Fugas. Ah, Ricardo Martínez. Que jugó también en el América. Sí, también jugó. Ricardo Martínez, el Fugas. Ah, bien de mí.